Música Bueno, mi nombre es Ignacio Martínez, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Veterinarias, cursando el último año. Me uní al proyecto Tambos y Cerdos Sanos este año y la verdad que es una experiencia que me gusta mucho, el trabajar a la par con los productores y conocer los problemas que tienen, que no siempre son con un eje clínico, sino que a veces son más de confort o más de necesidades primarias que tienen los diferentes productores. Música Lo que más me conmovió de la experiencia es el llegar al establecimiento, tomar diálogo con los productores, conocer sus problemas desde diferentes puntos, compartir el trabajo, no llegar a decir hacer esto y listo, sino entablar conversación, ver qué cosas le quedan cómodas a él, las cosas que opina, que influyen un montón. Esa relación que se genera con el productor, que por ahí no siempre se ve en la facultad, es una cosa que te impulsa mucho. Participar en estos proyectos de extensión yo creo que ayuda a complementar lo que es la carrera, a ver un punto de vista más no tan perfeccionista y más adaptado a lo que es la vida de muchísima gente que no entra en el nivel de grandes productores. Y yo creo que la carrera está muy orientada a lo que es una producción óptima, grande, a gran escala y los productores pequeños quedan fuera de ese panorama y vos llegás a un lugar y le decís no, vos tenés que hacer un tambo rotatorio porque es lo más efectivo y el tipo por ahí tiene cuatro vacas y las ordena a mano y no podés venir con ese tema. Ese conocimiento yo creo que te lo da el extensiónismo. Desde el aspecto humano yo creo que generas un vínculo con los diferentes productores que no es profesional el productor, sino que es más el encontrar una solución a los problemas que se presentan en conjunto. Soy Nacho, estudio veterinaria y estoy en el proyecto de tambo y cerdos sanos aprendiendo del extensiónismo.